Horacio Medrano, ahí está, el preacher. Este es el hombre que está a cargo ahora de todos los lejos. Ese es el charto de él, se encarga para la carrera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya le gana por ahí, seis. Hay tipo para alintar un huequito de dos por dos. Tremendo. Tremendo. Tremendo.